vamos a destruir esa base ya vayan bajando, vayan bajando vayan bajando bajen, bajen, bajen vamos bale 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 alobaa lol Damos por muerto a Donald Trump Si, perfectamente Cuidao, cuidao, cuidao Me envío TPA Mi Camilo Hola LOL, mira su skin No lo maten A verlo, a verlo Alza las manos Alza las manos Dispara, dispara ¿Otra vez? Dispara, dispara, si sabes campear no mas Dispara ¿Que fue? ¿Que fue? ¿Que fue con Donald? No vi quien fue Ahora Hay alguien por allá Cuidado, por acá Por acá, por acá Vamos a matar a Rocky Vamos a matar a Rocky Vamos a matar a Rocky Atento, atento Oscar, yo me quedo por acá vigilando Ok, ok A ver Cuando te dices No... 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 En Everest ¿Viste su skin? ¿Viste su skin de millonario? Vamos a capturarlo Vamos a capturarlo En Everest En Everest Vamos, vamos, vamos Suban, suban ¿Quién están disparando? Vamos, vamos No se, pero Camilo mató a alguien ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué encapuchado? ¿Dónde está? Vamos a Everest Bueno, nos vamos Espera, espera, ¿de qué habla? Hola, espera Hola Alfa Mira, mira, quiero ver algo Mira, mira, mira acá Mira Sí, ya Ya, porque... ¿Dónde está? Vamos a llevarlo en algo En un APC Sube, sube, sube Cuidado, cuidado Al frente, al frente Al frente, hay alguien Al frente Por allá Yo lo mato Yo lo mato Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Sube Vamos 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 a destruir esa base Ya, vayan bajando, vayan bajando Vayan bajando Bajen, 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 bajen Vamos Vamos Vayan bajando Listo Destruido Destruido Mira, mira, mira Míralo 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 Quítate la máscara Quítate la máscara Qué carajo Mira Qué pendejo Vamos a pasearlo Vamos a pasearlo Igualito, eh Sí, está igualito Está igualito A ver, ven, ven, ven Ponte acá Ven Ponte acá en el árbol Ven Ustedes quédense ahí Quédense ahí Aquí, ven, ven, ven Acá Aquí Y mira para allá Mira para allá Ponte en el árbol Y mira para allá A ver ¿Has visto el juego Salvando al presidente? Cuidado, 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 cuidado Los lobos, vienen todos, vienen todos, caído, 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 caído ¡Listo, listo! Vienen, ravi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Camilo! ¡Es Camilo! ¡No lo maten! ¡Lol! ¿Dónde está? ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Ven Donald! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ponte acá! ¡Ponte acá! ¡Aquí! 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 ¡Ponte aquí! ¡Ahí! ¡Ahí quédate! ¡A ver! ¿Dónde están los otros? ¡Ven! ¡Los otros acá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven acá! ¡Aquí! ¡Pon una base! ¡Aquí! 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 ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡¿Qué haces?! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí! 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 ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Aquí! 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 ¡Ahí vienen! ¡Vienen! 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 ¡No lo mates! Por el momento, ayúdanos. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos? Estamos lejos, vámonos. Ah, es por acá, por acá, por acá. ¡Vamos! Está cerca, vámonos. ¡Vamos! 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 ¡Hay un hacker! ¡Hay un hacker! El hacker, el tío El hacker, el tío, el tío, ese, el hacker Donald Trump No, no, aquí no pueden entrar hackers ya No, es hacker, yo lo he grabado Lo he grabado volando Estaba volando ¿A quién? Al pata ese ¿Quién? El que nos mató El que nos mató Ah, ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos, de aquí ya no pueden entrar No, sí se puede No, no, no Ten cuidado Ten cuidado arriba, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Esta es la gente Luis Vamos Vamos Ahí ya está Está muerto No, me quedé sin bala ¿Dónde está? Maté a uno Maté a uno ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! 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 ¡Va a salir! ¡Y salió! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Habla! ¡Habla! ¡Sí! ¡Yo te maté! ¡Habla! ¡Para el video! ¿Qué quieres decir? ¡Antes de morir! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ya está! ¡Ya está muerto! ¡Ya! ¡No hay problema! ¡Rápido! ¡No hay nadie! ¡Ya! ¡Gracias! en un momento ayúdame por acá está por acá está Donald ayúdame por acá vamos por acá por acá vamos 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 no camino espérame camino espérame el pendejo está acá mira acá está no lo mates no lo mates acá está el pendejo nos quiere comprar con armas cuidado 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 vamos unas últimas palabras a su madre todo 3,2,1 vamos 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 6,2 21,2 22,25 20,28 20, subsidie 20,28 20,29 21,29 20,37 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo mates, no lo mates. Hola. Hey, hola. 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 Hola.